Venezuela arrancó diciendo, no vamos a ser Cuba. ¿Y vos qué tenés? Que el PBI de Venezuela cayó más de 70%. Es uno de los países más pobres de Sudamérica después de haber sido uno de los países más ricos del mundo. Lograron la escasez de petróleo. Con una gran desigualdad. Con una gran desigualdad social en Venezuela. Ahora son todos iguales en Venezuela. El 96% es pobre. Pero de vuelta, ahora son todos pobres el 96%. ¡Qué maravilla! Seamos todos miserables. O sea, todos miserables. Se cayó el muro de Berlín, aplastó los surdos y esta porquería siguió. El muro se cayó para los dos lados, hermano. No, no se cayó para los dos lados, aplastó los surdos. O sea, o te crees que la gente se iba de la Alemania, digamos, capitalista a la comunista. ¡Dale! O en qué caso te crees que la gente se quería ir, digamos, de Mariana a Cuba. Es el muro latinoamericano. Lo que pasa es que la isla cárcel es más fácil de condener y privar de información. ¿Para vos no es el muro latinoamericano? ¿La caída de Cuba? Sí. No. ¿Estamos hablando de una dictadura o estamos hablando de...? Obviamente que estamos hablando de una dictadura.